Soledad Soledad, tú acompañas mis noches de invierno, desangrando mi pobre corazón Manojo de ilusiones hechos trizas, instante de mi vida que pasó Recuerdo de palabras, de amor dulces y besas, que empañaron mis ojos de emoción Me vieron junto al mar llorar un día, el embrujo de tus besos me hechizó Tus besos y tu boca dejaron una herida, una herida que nunca más cerró Manojo de ilusiones hechos trizas, instante de mi vida que pasó Recuerdo de palabras, de amor dulces y bellas, que empañaron mis ojos de emoción Me vieron junto al mar llorar un día, el embrujo de tus besos me hechizó Tus besos y tu boca dejaron una herida, una herida que nunca más cerró Una herida que nunca más cerró ¡Adiós! Sílista mineral ¡No!